Latinoamérica está bajo el dominio colonialista de Estados Unidos. Cinco hombres centroamericanos se proponen destruir a la mayor potencia del planeta ayudados por técnicos japoneses. La trama se inicia en Sandpoint, antiguo puerto Punta Arenas, y se desarrolla en su mayor parte en la isla del Coco. La caída del águila es la tercera novela del escritor costarricense Carlos Gagini Chavarría, publicada en 1920. Es considerada una de las primeras obras de ciencia ficción en Costa Rica. Gracias por ver el video.